Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Después de mucho tiempo de no subir un video, aquí voy con uno de polígonos regulares que una estudiante me hizo esta pregunta sobre dos ítems de un examen viejo en el cual vamos a tener que hacer uso de los triángulos especiales. Son estos dos triángulos que están acá. Ya, entonces primero voy a explicar este tema muy brevemente intentando ser claro pero lo más rápido posible y después ya vamos a ir con el ejercicio en específico. Entonces, estos dos triángulos son simplemente dos triángulos que uno de ellos va a tener los ángulos de 90 grados, 60 grados y de 30 grados. Por otro lado, tenemos otro triángulo que tiene los ángulos de 90 grados y 45 y 45 grados. Cualquier triángulo que tenga estos ángulos o estos ángulos va a cumplir con ciertas cosas con respecto a las medidas de los lados. Por ejemplo, en este triángulo de arriba, 30, 60, 90, este lado que está aquí, el que está opuesto al ángulo de 30 grados, si lo tomamos como una medida A, o sea, una medida que es cualquier cantidad, el lado que esté opuesto al ángulo de 60 grados va a medir ese mismo número, esa misma longitud, por raíz de 3. Y la hipotenusa, que recordemos que la hipotenusa es el que está opuesto al ángulo de 90 grados, va a medir dos veces lo que mide este lado de aquí. Y por otro lado, tenemos este otro triángulo que, como vemos, tiene dos ángulos iguales y a su vez, pues, esos dos ángulos, perdón, estos dos lados que están opuestos a esos ángulos también van a ser iguales, o sea, que si este mide A, este mide A. Recordemos que esto es lo que le llamamos un triángulo isósceles, ¿verdad? Que tienen dos lados iguales. Y el lado opuesto al ángulo de 90, o sea, la hipotenusa, va a medir lo que mide uno de estos lados multiplicado por raíz de 2. Ok, bueno, con eso que mencioné, espero que ya les haya quedado claro, pero igual voy a hacer un ejemplo muy rápido para que ustedes entiendan. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo con estas medidas de estos ángulos y digo que el lado que está opuesto a 30, o sea, aquí este lado, mide 3 unidades, quiere decir que este lado va a medir 3 multiplicado por raíz de 3 y este lado de acá va a medir 6, que sería el doble de acá, dos veces esto. Por este lado, tendríamos que si este lado de acá mide 2, entonces este también va a medir 2 y este va a medir 2 por raíz de 2. Ahora, ese fue un ejemplo fácil porque lo di con el lado que simplemente en este caso le pusimos A. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tomo, tengo este triángulo? Voy a hacerlo acá otra vez, más o menos así. Digamos que tengo este triángulo y ya no les doy este lado de acá, sino que les doy este de acá y digo que esto mide 12. Entonces, aquí lo que fue lo que les di, lo que les di fue este 2A. Entonces, cuando nos dan 1, que no es el lado, por decir así, que tenemos como base, en este caso A, lo que yo les recomendaría hacer es que primero saquen este y luego sacan el otro que tiene algo más, por decir así. No es solo el A, sino que tiene el A por raíz de 3. Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya tengo este de acá, que sé que este lado es dos veces el que está aquí abajo. Entonces, lo que tendría que hacer es a este dividirlo entre 2 o sacar la mitad. Entonces, me quedaría que aquí es 6 y el otro me quedaría 6 raíz de 3. Vean que de esa manera es bastante sencillo hacerlo. Y ahora, todavía tal vez se les va a complicar un poquito más con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo les doy a ustedes este de acá? Que sería, por ejemplo, no se les digo que esto es 4. Entonces, usualmente esto de acá es 4 por raíz de 3. Recordemos que cuál es la operación contraria a multiplicar, es dividir. Entonces, si yo quiero sacar este de acá con respecto a este, o sea, si tengo este y quiero sacar este, lo que tendría que hacer es a este de acá dividirlo entre raíz de 3. Entonces, esto me quedaría 4 dividido entre raíz de 3. Y este de acá me quedaría dos veces esto. O sea, que me quedaría 2 por 4 raíz de 3. Que eso se podría multiplicar y me quedaría al final 8 sobre raíz de 3. Entonces, vean que esas son las diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, igual acá, si yo tuviera, digamos, acá que yo les doy que este de aquí es 5. Entonces, estos de acá va a ser 5 dividido entre raíz de 2, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esos son como ejemplos rápidos que quiero dar con respecto a esto. Y ya vamos a ir entonces al ejercicio. Ok, voy leyendo el ejercicio. Entonces, estos son las preguntas 10 y 11 de un examen de bachillerato anterior. Dice, para responder los ítems 10 y 11, considere un polígono regular tal que sus ángulos internos corresponden a 120 grados. Entonces, primero que todo, vayan apuntando. Siempre que estén trabajando con polígonos regulares, vayan apuntando la información que le están dando y después lo que le vayan a preguntar. Entonces, por ejemplo, ya nos dieron que los ángulos internos es 120 grados. Yo le voy a poner al ángulo interno así, y un signo de ángulo. Y dice que es 120 grados. Dice, ¿cuál es el perímetro de ese polígono si su apotema mide 12 raíz de 3? Entonces, bueno, ya nos dicen que el apotema es 12 raíz de 3. Y nos preguntan por el perímetro. Voy a poner aquí una P grande de perímetro. Eso es lo que nos están preguntando. Ahora, recordemos que, ¿cómo se saca el perímetro? El perímetro es simplemente la suma de todos los lados de una figura. En este caso, como es un polígono regular, todos los lados miden iguales. Entonces, podemos tener un lado y multiplicarlo por la cantidad de lados. Entonces, vean que no nos están dando el lado. Nosotros tenemos que sacarlo. Y tampoco sabemos de qué figura nos están hablando. Entonces, tenemos que primero saber de qué figura nos están hablando. Es un triángulo, es un cuadrado, es un pentágono, es un hexágono, etc. Si no sabemos de qué figura estamos hablando, pues no vamos a saber qué hacer entonces. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber si no nos lo están diciendo. ¿Cómo vamos a sacar eso? Pues con el ángulo interno. Ustedes se van al final del examen. Esta fórmula que les voy a decir en este momento. Nosotros tienen que aprender. Y les van a salir estas fórmulas. Entre esas fórmulas hay una que dice medida de un ángulo interno. Entonces, ustedes van a esa fórmula de medida de un ángulo interno. Se las voy a poner aquí en la pantalla. Que es la medida de un ángulo interno. Es igual a 180 grados por N-2. Eso es entre paréntesis. Y todo eso dividido entre N. Donde N es la cantidad de lados. Ahora, yo lo voy a poner en la pizarra ya sustituyendo lo que tengo de esa fórmula. ¿Qué tengo yo de esa fórmula? Yo tengo ya la medida del ángulo interno. ¿Y qué quiero yo averiguar de esa fórmula? Yo quiero averiguar el N. Porque el N es la cantidad de lados que yo quiero saber para conocer de qué figura estamos hablando. Entonces, tengo ya que la medida del ángulo interno es 120. Y sé que la fórmula de la medida del ángulo interno es 180 grados. Esto lo estoy tomando de esas fórmulas que vienen al final del examen. Y que están también en los temas. Este, por N-2 sobre N. Esto usualmente en álgebra ustedes lo podrían despejar. Pero aquí no lo vamos a hacer así porque ustedes pueden usar la calculadora. En este caso, para este ejercicio, tanto si ustedes usan esta calculadora o esta calculadora, no va a hacer absolutamente ninguna diferencia. Entonces, yo lo voy a explicar en esta. Ustedes tienen que poner esto tal y como está aquí. Y lo único es que esta letra, siempre, cualquier letra que esté aquí, ustedes en la calculadora la van a poner como X. O sea, que yo en la calculadora no voy a poner N, sino que voy a poner X. Entonces, empiezo. 120. Tengo que poner un igual. ¿Cómo pongo un igual? Presiono la tecla alfa y la tecla que dice calc. Vean que esa tecla que dice calc arriba tiene un igual. Después pongo la fracción, pongo 180, abro paréntesis, N. Pero recordemos, en la calculadora la letra siempre va a ser X. Entonces, alfa y la tecla cerrando paréntesis. Vean que la tecla cerrando paréntesis tiene una X arriba en rojo. Menos 2, cierro paréntesis. Y abajo es una N. Entonces, vuelvo a poner la X alfa y la tecla cerrando paréntesis. Una vez que están así, no sé si se logra apreciar. Espero que se logre apreciar ahí y espero que esté enfocando. Ustedes presionan shift, calc y le dan igual. Y ahí le va a poner la calculadora X es igual y en este caso a 6. Entonces, en la calculadora nos dice X es igual a 6. Pero ¿qué era lo que nosotros estábamos sacando? El N. Entonces, aquí nos dio que N es igual a 6. ¿Y qué es N? N es el número de lados. Entonces, ya sabemos que la figura de la que estamos hablando es un hexágono. Un polígono regular de 6 lados. Que tiene como ángulo interno 120 grados. Y que su apotema es 12 raíz de 3 porque ya nos las están dando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Voy a intentar hacer un hexágono. Probablemente no me queda así como que tan bonito. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, va haciendo más o menos una cosa así. No es para nada regular, como yo lo dibujé en la pizarra, pero no importa. Nos vamos a conformar con esto. Porque lo que quiero es simplemente que ustedes me entiendan la idea de dónde es que entran estos triángulos. Vean que si nosotros tenemos un hexágono, usen su imaginación y piensen que es un hexágono regular. Ya sabemos que la apotema es 12 raíz de 3. ¿Y qué es la apotema de un polígono? La apotema es desde el centro del polígono hasta el centro de uno de sus lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean que en un hexágono, ¿verdad? Cuando lo dividimos así, se hacen triangulitos, se hacen muchos triángulos. Y cuando dibujamos la apotema, en este caso, la apotema va a ser la altura de uno de esos triángulos. Entonces, vamos acá. Primero que todo, algo que ya tenemos, la medida del ángulo interno de un hexágono es 120 grados. ¿Y dónde es esa medida de un ángulo interno del hexágono? Es todo esto. Todo esto de acá mide 120 grados. Entonces, si todo esto de acá mide 120 grados y este radio del hexágono lo está partiendo a la mitad, quiere decir que esto acá mide 60 y esto acá mide 60. Y cuando yo trazo la altura, como aquí lo hice, entonces voy a pasar acá, 60. La altura, recordemos, o en este caso la apotema del hexágono, siempre va a tener un ángulo de 90 con respecto al lado de ese hexágono. En este caso. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué se nos está formando este triángulo de acá? En un triángulo, recordemos, esto es una propiedad de los triángulos que deberíamos de saber desde mucho tiempo anterior, que los triángulos, la medida, la suma de los triángulos es 180, la suma de los ángulos internos de un triángulo. Y bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque si ya sacamos que este mide 60 y este mide 90, este de acá nos va a tener que medir 30 para que llegue a ser 180 la suma de estos ángulos de acá. Igual, por esa propiedad que estoy mencionando, para cuando ustedes vayan a sacar estos triángulos, con solo que ustedes encuentren dos de los ángulos que están acá, o en este caso los que están acá, ya va a ser suficiente para saber que es uno de estos triángulos especiales. Entonces, ¿a qué voy? Que si ya encontré que si este tiene 60 y 90, ya sé que va a ser este. ¿Por qué? Por la propiedad, este de acá va a ser 30. Y viceversa, si encuentro otro, que sé que tiene dos ángulos que miden 45, ya voy a saber que este de acá mide 90. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, voy, ya me dije que es aquel triángulo de allá arriba, entonces lo hago por acá. Y ese triángulo me quedaría más o menos así. Ahora, ¿qué tengo yo de ese triángulo? Yo tengo de ese triángulo la apotema, ¿verdad? Bueno, perdón, la apotema del hexágono, que sería la altura de ese triángulo de acá. Vean que sería este de aquí, que es el que va desde 90 grados hasta 30 grados. Entonces, sería este lado de acá, que es 12 por raíz de 3. ¿Y qué necesito yo? Para sacar el perímetro, necesito saber el lado de ese hexágono. O sea que, por este momento, lo que voy a sacar es esto de acá, que es el lado de este triángulo, pero es la mitad de uno de los lados del hexágono. Entonces, lo que tengo que sacar es esto que está aquí. Entonces, vean que si yo veo este triángulo de acá, lo que me dan aquí es esto, que es a raíz de 3. Vean qué fácil, porque acá incluso nos dan con el raíz de 3. Entonces, directamente podemos observar que el lado de acá, o sea, este lado de acá, sería 12. Ahora, recuerden lo que yo les dije. Si a ustedes le dan esto de aquí, esto, y ustedes lo que quieren averiguar es esto de acá abajo, lo que tienen que hacer es dividir esto entre raíz de 3. Y si ustedes llegan y meten 12 por raíz de 3, dividido entre raíz de 3, les va a dar 12. La raíz se va a cancelar con la otra raíz. Entonces, bueno, ya sabemos que es 12, pero tengan cuidado aquí, no se emocionen y no vayan rápido a marcar en las opciones, porque, ¿qué es lo que acabamos de averiguar? Lo que acabamos de averiguar es la mitad de uno de los lados del hexágono. Entonces, si la mitad del lado de acá mide 12, estamos hablando de que todo el lado de ese hexágono que estamos trabajando mide 24, el doble. Entonces, bueno, muy fácil, ya tenemos que mide el lado. Este, ya sabemos que es un hexágono, tiene 6 lados, entonces simplemente 6 por 24, y tenemos que el perímetro es 144, que eso estaría entonces en la opción D. Ok, y vamos con la segunda pregunta de estos ejercicios. Dice, ¿cuál es el área de ese polígono si uno de sus lados mide 12? Entonces, seguimos hablando del hexágono, pero ahora sí uno de sus lados mide 12. Tengan cuidado con estas preguntas de acá, porque, digamos, en este caso voy a volver a leer, dice, para responder los ítems 10 y 11, considera un polígono regular, tal que uno de sus ángulos internos corresponde a 120 grados, ¿verdad? Que por eso fue que pudimos sacar que es un hexágono. Pero tengan cuidado, porque, digamos, la información que ustedes le dan en la pregunta 10, ¿verdad? Es una información hipotética que no tiene nada que ver con lo que le van a preguntar en la pregunta 11, valga la redundancia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que acabamos de calcular para la pregunta 10, no se toma en cuenta para la pregunta 11, o sea, no tomen esos cálculos que ustedes hicieron, porque ya nos están haciendo un caso diferente, o sea, ya en este 11 la apotema ya no mide 12 raíz de 13, entonces tengan cuidado con eso. Es, por decir así, un hexágono diferente, pero sabemos que es un hexágono porque sí aplica lo de que la medida del ángulo interno es 120. Entonces, bueno, dicho eso, dice cuál es el área de ese polígono si uno de sus lados mide 12. Entonces, ¿qué nos están dando ahora? Bueno, ya lo del ángulo interno lo tenemos, gracias a eso sabemos que es un hexágono, y nos están dando ahora el lado, y nos dicen que el lado mide 12. Entonces, este... Bueno, dejé aquí el triángulo, borré el hexágono, pero voy a intentar de volver a hacerlo, tal vez ahora me quede un poquito mejor, vamos a ver. Ok. Creo que mejoró un poco, más o menos. Entonces, bueno, tenemos el hexágono, y nos dicen que el lado de ese hexágono mide 12. Ahora, les voy a decir algo, yo tengo una fórmula que esa fórmula ustedes podrían sacar el área sin necesidad de calcular nada, con solo tener el lado y tener el número de lados. Pero en este caso voy a usar los triángulos especiales porque ya los estamos usando y los estamos trabajando para que vean que con triángulos especiales ustedes pueden resolver este ejercicio también. Pero les voy a poner la otra fórmula por acá y al final la utilizamos también, entonces, para que ustedes la conozcan. Se las voy a poner por este lado. Dice que el área es igual a el lado al cuadrado por el número de lados dividido entre 4 por tangente de 180 entre el número de lados. Entonces, es una fórmula que ustedes se tendrían que aprender, pero les puede salvar tiempo en el examen y les puede salvar también un punto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso lo único que tendríamos que hacer es poner en vez de la L lo que mide el lado, que sería 12, y en vez de la N aquí y aquí el 6 y lo ponemos en la calculadora así como está y ya nos va a dar la respuesta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero como les dije, voy a resolverlo con los triángulos especiales. Entonces, me están dando esto de acá y si voy a las fórmulas del examen, la fórmula del área que me dan en el examen, en esta hoja al final del examen, dice que área es igual a el perímetro de la figura por la apotema dividido entre 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El perímetro ya lo conozco, lo puedo sacar inmediatamente. ¿Por qué? Porque sé lo que mide un lado y sé el número de lados que es 6. Entonces, 12 por 6, 72. Entonces, el perímetro de este hexágono que me están hablando ahora es 72. Pero la apotema no la tengo. Lo que me están dando es el lado. Entonces, ¿cómo voy a sacar esa apotema? Bueno, si yo dibujo la apotema aquí, vean que va siendo lo mismo que antes, casi. Solo que antes me daban la apotema y de la apotema yo saqué el lado. Ahora, con el lado, yo voy a sacar la apotema. Solo que, recuerden, tengan mucho cuidado. Cuando yo hago esto de acá y formo este triángulo, el lado de ese triángulo es la mitad del lado del hexágono. O sea, que este triángulo acá, este lado, no mide 12, sino que mide 6. Y lo que quiero sacar es esto de acá, que esa sería la apotema, ¿verdad? Bueno, no le voy a poner A para que no se confunda con esto, pero lo que quiero sacar es esto que está aquí. Entonces, vean que es este triángulo. Me dieron el A, entonces ahora es súper fácil porque este lado de acá mide lo que mide este lado multiplicado por raíz de 3. Quiere decir que esto que yo quiero sacar aquí es simplemente 6 por raíz de 3. Eso es lo que mide la apotema. Entonces, muy fácil, ya tengo la apotema, ya tengo el perímetro, simplemente aplico esta fórmula. Dice que el área es igual al perímetro que es 72 por el apotema que es 6 raíz de 3 dividido entre 2. Si quieren, como aquí solo hay multiplicaciones, bueno, esto igual lo pueden poner en la calculadora. Ustedes lo ponen en la calculadora. 72 por 6 raíz de 3 dividido entre 2 le da igual y les da en decimales. Les da, voy a ponerlo acá, aproximado 374 coma 13 digamos. Pero bueno, si ustedes usan un poquito de matemática, de propiedades de matemáticas en realidad, que ustedes lo que pueden hacer como no hay sumas y restas, solo multiplicaciones, ustedes pueden multiplicar 72 por 6 y dividirlo entre 2 y dejar el raíz de 3 multiplicando. Entonces, cuando ustedes hacen eso, ustedes ponen en la calculadora lo que son estos, 72 por 6 dividido entre 2 eso les da 216 y el raíz de 3 queda multiplicando. Voy a ponerlo aquí arribita, 216 por raíz de 3 que eso estaría hacía como está aquí en la opción B. Vean que si yo pongo este 216 en la calculadora multiplicado por raíz de 3 ustedes le dan igual y les va a dar en decimales lo que les dio antes en decimales. Entonces, esta es en realidad la forma, digamos, bonita de representar ese número sin los decimales. Bueno, espero que les haya quedado claro. Repito, esta fórmula también es útil si se la quieren aprender para sacar el área de un polígono regular cuando solo tengan la medida de un lado. Ustedes lo ponen en la calculadora, por ejemplo, aquí era la medida era 12 al cuadrado por 6 que es el número de lados 4 por tangente de 180 dividido entre 6 que es el número de lados y van a ver que les va a dar lo mismo que nos dio aquí 374,13 Entonces, bueno, sí, repito, esto sería todo. Muchas gracias, espero que les haya funcionado. He estado un poco, bueno, bastante tiempo sin hacer videos, pero en realidad los temarios del examen no han cambiado. Entonces, todos los videos que están en el canal les van a seguir ayudando. Pónganle bastante y sí, quiero decirles que he notado que muchas veces empiezan a estudiar con muy poco tiempo antes del examen. Entonces, recuerden que esto es un examen que es materia de dos años de colegio y ustedes lo quieren estudiar a veces en dos meses. Entonces, pónganle bastante, es algo con que hay que tomarlo con la seguridad que se necesita y a veces queremos culpar a otras personas y al MEP, pero si nosotros no estudiamos, ¿cómo esperamos pasar, verdad? Entonces, estudien bastante, en el canal tienen bastante para estudiar y recuerden que el curso que tengo en línea en realidad todavía funciona perfectamente porque como dije antes, los temarios no han cambiado. Entonces, les queda aquí en la descripción por si quieren ir a ese curso en línea donde van a tener práctica y todos los videos sin pausas publicitarias. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.